Lorenzo, bota la basura. Ahora no. Mi amor, que bota es la basura. Ya cállate la boca. ¡Es un tic-tac! Vamos, que es tarde. Hey, niños. Lorenzo, Daniela y Maggie. Vamos, hey, vamos. Estoy cansado de este reguero. Juguete que no vea recogido, juguete que va para la basura. No, no ganó. ¡Papá! Encontré el niño que le dio flores a Daniela. ¿Cómo fue? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fue la última vez que lo viste? Los padres son grandes, fuertes. ¿Tienes cuántos hermanos? Vamos, vamos, estamos atrasados para salir. Pero no queremos irnos. Voy a quedarnos un día más aquí. Vamos a quedarnos otro día más. Dale, papá, vamos a quedarnos. Me voy. Papá. Ay, ya, ya, está bien. Nos quedamos. Lorenzo, tienes un reguero en este closet. ¿Y? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Y tienes mucha razón, mamá. Voy a recoger ahora mismo. ¿Qué amor? Los niños se comen con estos pedacitos de panes que hago. ¿Me voy a botar? Vamos. Fuera. Váyanse de aquí. Chao. Bebé, me llegaron los resultados de los análisis de sangre. Me llegaron los resultados de los análisis de sangre. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo bien? Todo está bien, pero estoy embarazada. ¿Ah? Estoy embarazada, bebé. ¡Ay, Dios mío! Yo no voy a botar la pasura para hacer nada en esta casa. Punto. Y eso es que mi amigo dijo a su mamá. Wow, qué lindo. Muchacho, madre, respetuoso. Lorenzo, por favor, me puedes alcanzar el azúcar. ¿Qué azúcar? Esa que tienes al frente. Oh, esta azúcar. Te preparas el desayuno. Vamos, que se va a enfriar. Mi amor, gracias. Bueno, tengo que irme a trabajar. Espero que entiendas que tienes que frear todo. Tomá, adorazan mis adíforos. ¿En tu cuarto? Yo lo chequeé. Si no lo vi. Si, mi amor. Están en tu escritorio. Mamá, no estás. Se lo entendieron. En serio, Lorenzo. No se perdieron. Están ahí. Tú vas a ver. Mamá, mamá. No sabes de ningún lado. Lorenzo, si los estoy viendo, desde aquí. ¿Qué haces ahí, Lorenzo? Ahí están. Nunca ves nada. No me lo vi eso. Dejen desfajarse, que viene papá. ¿Cuántas veces le van a decir lo mismo a ustedes? Mi vida, mi amor, te tengo tremenda sorpresa. ¿Qué negocio hice? ¿Así? Mira, ¿tú sabes cuánto hice? De una, ocho mil dólares. ¿Ocho mil pesos? Yo, mi amor. Podemos ir para las vacaciones esas que eran muy ricos, mami. No, 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 no. Vendía a Maggie. ¿Qué fue? Mi amor, un hombre me vio con Maggie y me dijo ocho mil dólares ahora. Y yo cogí dinero. Mira a buscarlo ahorita. Yo sé que te estás jugando conmigo, porque en la cabecita esa tan linda que tú tienes, no se te va a ocurrir jamás en la vida vender a nuestro perrito. Me muero ocho mil dólares. Mami, 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 como si te daban cien mil o millón. No me interesa. ¿Qué si vendiste a Maggie? ¿Y si te vendo a ti? ¿Pero tú me estás comparando a mí con Maggie? Mamita, esta es nuestra hija. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, sube, sube. Esche, bebé. Escucha lo que dice tu madre, si le podemos decir madre, que te vendió. Dile que primero se va a ella de esta casa, que tú, porque tú eres nuestro perrito. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? En un sector. Es lo que es imposible, ¿cómo? Pide menos, pide menos. Ay, cien mil, me cago yo. Mis niños, apaguen el televisor y vayan a hacer la tarea. Hey, por favor, apaguen el televisor y vayan a hacer la tarea. Lorenzo y Daniela, ¿qué pasa? Vamos. Te vamos con los demás, gracias. Venga, la cabeza, la cabeza. Dije que no jueguen aquí. Nos escapamos. Mijo, qué afortunado soy. ¿Y vos, papá? Es mi mamá. Mamá, tengo un diste de flojo. A ver, mi niño. No, no te lo toques el dinero, que solito se te cae. Papá, tengo un diente flojo. Esperado, puedo ver mi vida por este momento. No, 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 no. Que no está flojo. ¿Estás mirando mujeres en Instagram? ¿Qué mujeres ni mujeres, muchachos? Mira, estoy mirando a ver si llegamos a nuestra meta. Es de cien mil seguidores. No, papá, te lo puse difícil. No, súper difícil. A ese número no van a llegar. Yo creo que tu mamá tiene razón. No te preocupes, papá. Nuestros amigos nos van a ayudar. Ay, mi amor, qué linda. Mamá, son para ti. Gracias, machi. Linda, Daniela, son para mí. No, papá, se le dio un niño. ¿Un niño? Sí, un niño. Lorenzo, estas son tus notas. Por favor, no se lo digas a papá. Claro que le tengo que decir a papá. Yo sé que tú puedes hacer un mejor trabajo, pero estoy orgulloso de ti. ¡Lorenzo! ¿Todavía estás muriendo? Dios, tú estás listo. Vamos. Yo vine a Walmart a buscar huevos, leche y pan. Para comer el arroz de venir con mi hija. ¿O no, me puedes hacer jugo? ¿En serio? Yo. Mamá, tengo hambre. Pero pídese a tu padre, míralo ahí. A la próxima la pregunta es a mí. ¿Cómo molesta más tu mamá? Papá. ¿Necesitas por fin? ¿Puedes decir alguna a esa mamá? ¿En serio? Papá, qué fuerte estás. Manchi, gracias. Estoy yendo al gimnasio, haciendo ejercicio. ¿No puedo tocar? Claro, ven, dame. ¿En el gym no trabajas esto? Y ahora que estoy tú, aquí hay un nuevo filtro que te dice a quién te parece. Vamos a ver. A ver, yo voy primero. ¡Wow! ¡Chocorri! Bueno, se lo toca a ti. Danielita, ¿qué no te parece? ¡Epa! ¡Qué linda! Mamá, te toca a ti, dale. ¡Qué linda! ¡Epa! ¿Por qué? ¡Yo la fea! ¡Oye, gímpica! ¡Oye, hermana gemela! Mi amor, ya llegué. Hola, mi amor, ¿cómo estás haciendo el trabajo? Pero más bien, mi amor, mucho, mucho trabajo, pero lo importante es que ya estoy en casa, pero me extrañé mucho a usted. Mija, tengo tres años, ¿no? ¿Estás contenta de verme también, mi amor? Mucho, mi amor. Bueno, mi vida, ¿qué? ¿Me hiciste algo de comer o vamos a ordenar? ¿Vas a bañar primero, ok? Mira, ¿cómo voy a trabajar? ¿Vamos a todas estas mis cosas? En su lugar. ¿Cómo que en su lugar? Mira, yo puse todas mis cosas aquí. Ahí no hay nada. Porque cuando acá, ese es el lugar de tus cosas. Pero es que ahí se me hace más fácil. Fíjate lo que te voy a decir. Esta es la última vez que te lo voy a recoger. Pero se me va para la basura. Papá, ¿puedo ir a la casa de mis amigos? Mira a ver lo que dice tu mamá. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Puedo ir a la casa de mis amigos? Pregúntale a tu papá. Papá, mamá dijo que yo te pregunte a ti. No, 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 lo que ella diga está bien conmigo. Mamá, papá dice lo que tú digas. Entonces no vas. Papá, mamá me dijo que sí. Bueno, vete. Lorenzo, tu papá te necesita en la sala. ¿No puse la basura? ¿Qué lo hiciste? ¿Será que no hice la tarea? Gracias, Lorenzo. Ay, mi madre, ¿qué será? ¡Lorenzo! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Papá, ¿me llamaste? ¿Cómo es que pongo Netflix aquí? Mira, ¿quieres ir a la panque? No, voy a jugar contigo. Eso me va a papá. Mejor tú, porque siempre te dice que sí. No, Lorenzo, díselo tú. ¿Voy a aprestar mi tableta? Dime, mi amor. Papá, Lorenzo wants to go to the park. Lorenzo, apúrate que nos va a coger tarde. No me estás apurando. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Tú me escuchaste. Ahí tú vas a ver, muchacho. ¿Qué estaban pensando hacer? Turn it off. Él es mi mejor amigo. Te metes conmigo, te metes con él, te metes con él, te metes conmigo, te metes con nosotros. Mejor corre. Mis niños, ¿qué están haciendo? Mirando mi álbum de fotos. Ay, ahí está todo. Así que tú eres chiquitico. Mamá, ¿dónde está mi álbum? Ay, ¿me están llamando por teléfono? Mirando, creo que tiene su nombre. Oye, te dije que no te metabas conmigo. ¿Qué fue lo que te dije anteriormente? La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. No te metas con mi nieto. Ay, disculpe. Ay, yo te conozco. ¿Y esta quién es? No, yo no sé, yo no te conozco. Sí. Ay, tú eres de TikTok. Claro, si tú me encanta cómo trabajas. Ay, muchísimas gracias. Pero niño, pero espérate. Ay, disculpe, disculpe. Ay, me gustaría una foto contigo. Ay, mi amor, qué rico. Dame una. Qué rico. Papá, dame una. Papá, dame una. Ay, mi amor, dame más. Toma el paquete. Regañan. Yo llamo a la policía. ¿Y tú vas a llamar? Y eso es lo que mi amigo le dijo a su mamá. Que mucha es su mamá de abogado. Qué niño. No quiero que andes más con él. Le puse una ropita a los niños por si acaso. Te voy a poner también un pulovito a ti, ¿ok? ¿A mí para qué? Si yo no soy ningún niño. Te voy a poner el pulovito. ¿Tú sabes que los niños me quieren más amiga a ti? Imposible. Yo soy el favorito. ¿Quieres apostar? Lo que sea. ¿A quién ustedes quieren más? ¿A mamá o a papá? A los dos. A los dos. Ellos no entendieron bien la pregunta. Si yo me voy para España y su papá para Cuba, ¿para dónde ustedes van? ¡Para España! No, no, no. No entendieron bien la pregunta. Si yo me voy para España y mamá se va para Cuba, ¿para dónde ustedes van? ¡Para Cuba! ¿Cómo? ¿Para Cuba? ¿Pero no querían irse para España? Ya estamos en España. ¡Claro! Vecino, pero qué fuerte tú estás. Muchísimas gracias. Sí, estoy yendo al gimnasio. Qué fuerte. Oye, mi gimnasio. Mamá, qué pelo más lindo tienes. Ay, mi amor, gracias. ¿Lo puedo tocar? ¡Claro! ¡Claro! Si fuiste tú, ¿verdad? Ya voy al tiempo de pantalla. Vamos, vamos, apágenme todo. Vamos, a dormir. Estoy cansado de que nos manden. Yo también. Me voy de esta casa. Me voy contigo. Espera, no podemos irnos sin Maggie. Niños, ya está la comida. ¿Qué hay? ¡Garros! ¡Oh, qué rico! Mejor nos vamos mañana. Sí, durante, tengo mucho hambre. Hola. Buenas tardes. Yo me voy así, estoy solo. Mi esposa salió ahora para la calle. Sí, sí. ¡Mirad! ¿Por qué mirad? ¿Se supone que ese señor se parece a mí? ¿En serio? ¿En qué me parezco yo a este señor? ¿En el pelo, quizás? ¿Porque la cara? ¡Esa no es mi cara! Lorenzo, ahora vengo. Cuida a tu hermano. ¡Ah! ¡Estoy muy chiquito! No te preocupes. Si se porta mal, la castigas, Lorenzo. ¡Corfes! ¡Dame uno! Solo hay uno. ¿Comparte conmigo? ¡No! Daniela, comparte. ¡No! Mamá. ¿Qué? Daniela me quiere compartir el Corfes conmigo. Daniela, comparte con tu hermano. ¡¿Qué?! ¡Eso no es justo! Te ayuda para ti. ¡Mamá, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No llores! ¡Mamá, te voy a comer yo! ¡Lorenzo, te lo hiciste a la niña! ¡Un accidente! ¿Quieres que te ve con la chancleta? ¡No, mi hermano, no! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos, vamos a comer juntos! ¡Mi hermano, no! I think, Daniela, should I get this house? ¡Lorenzo y Daniela, hablen en español! ¡Yeah, I have this truth! ¡Niños, en español! ¡Lorenzo y Daniela! ¡Anila, tú quieres que yo coja esta casa aquí! ¡No, estás aquí, tíka! ¡Niños, chiquitiká! Gracias por ver el video.